Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión vengo con un vídeo un tanto especial, como podéis ver hoy es la fecha de 21 de octubre de 2015 ¿os suena de algo esa fecha? seguramente viendo la pantalla de mi Android ya tendréis alguna pista pero para que os hagáis a la idea y salgáis de dudas, no os enteréis mucho de lo que estoy diciendo vamos a ir por ejemplo a Google Now y vamos a clicar la fecha de 21 de octubre 21 octubre 2015, le vamos a dar a buscar y vais a ver como la primera búsqueda que nos sale es 21 de octubre 2015 6 aciertos y 6 fallos de las predicciones de regreso al futuro es la fecha que introduce Doc y Martin McFly en el DeLorean para viajar al futuro en la segunda parte de la saga en la que viajan al futuro donde los coches vuelan, los monopatines son voladores y la fecha elegida en la película es 21 de octubre de 2015 o sea que hoy mismo bien, en este post os voy a recomendar un par de aplicaciones para celebrar esta fecha bien, como veis la primera es el propio marcador del tiempo del DeLorean que es donde se introduce la fecha y donde por defecto lo vamos a poder poner como widget predeterminado de reloj es un widget que como veis en su característica principal tienen las fechas utilizadas en la película por ejemplo, 2 de mayo de 1983 la fecha actual que es octubre 21 del 2015 que es la fecha utilizada en la segunda parte para viajar al futuro y la fecha cuando viajan al pasado el widget, o sea esta aplicación la vamos a poder descargar directamente desde el Play Store de Google bajo el nombre de Time Circuit Widgets y es una aplicación muy sencilla que bueno, lo único que nos ofrece es el propio widget para ponerlo en el escritorio si le damos a abrir la aplicación tan solo vamos a tener estas dos opciones que son Action on Touch que es lo que queremos que pase por defecto cuando tocamos en el icono que sería abrir este panel que estamos viendo o abrir la aplicación por defecto de reloj que tengamos instalada y en Time Source ya que os reis mucho de como pronuncio en inglés vamos a darle y vemos que tenemos Default Values que serían las que salen por defecto en el widget que os he mostrado Calendar Values que sería ajustarlo a nuestro calendario y Bot Values que exactamente no sé lo que es voy a clicarle a ver que pasa y lo que os digo es una aplicación que es gratuita y bueno, va a servir para para celebrar este acontecimiento este visionario Steven Spielberg que acertó casi en todo lo de la película ya podéis ver que estamos a 21 de octubre y los coches vuelan tenemos monopatines voladores y un montón de cosas más y bueno, como os digo esta es una de las aplicaciones con las que vamos a poder celebrar la fecha del 21 de octubre de 2015 que es la utilizada en la segunda parte de Regreso al Futuro otra aplicación que también podemos descargar para celebrar este acontecimiento del 21 de octubre de 2015 fecha utilizada en la segunda parte de Regreso al Futuro cuando Martimac, Fly y Doc viajan al futuro es descargando este sencillo juego de escape al futuro es una aplicación gratuita simplemente la vamos a descargar del Play Store de Google y bueno, pues la vamos a abrir y vamos a ver que nos ofrece es un juego muy sencillo pero bueno, nos va a servir para meternos en la piel de Martimac, Fly y Doc mientras conducen el DeLorean por el futuro que lógicamente es cuando el coche ya vuela vamos a darle al Play y simplemente los controles son para arriba y para abajo con estas dos flechitas hay que evitar los obstáculos y hay que ir recogiendo tanto el combustible que nos va saliendo para que el coche no se quede tirado como estos papelitos que serían o representarían el almanaque que es el que andan buscando durante toda la película y se me ha pasado la energía y como veis es un juego muy entretenido muy fácil de jugar no requiere de demasiados recursos y bueno, me acabo de chocar vamos a ir para atrás vamos a darle otra vez al Play y lo dicho, recoger todos los papelitos que podamos ya que es el almanaque perdido el almanaque deportivo el cual se pasan buscando toda la segunda parte de Regreso al Futuro para mí la mejor parte de las tres y recogiendo combustible para que no nos quedemos tirados como veis esto es radiactivo el símbolo radiactivo sería el combustible muchas veces nos aparece en zonas donde lógicamente nos sale un coche para dificultarnos acabo de coger uno vamos a seguir cogiendo papelitos y bueno, el juego en sí es esto que os estoy enseñando no tiene más ahí, se me ha escapado ese no lo puedo coger porque si no me voy a chocar como antes vamos para arriba venga, para abajo como veis está lloviendo a mares tal y como pasa en la segunda parte de la película cuando llegan al futuro y bueno, lo he dicho toma, acabo de coger otro hay que intentar no quedarse sin combustible y lo he dicho recoger todos los papelitos que simulan al almanaque como veis cuenta con publicidad integrada pero bueno, no es de las no es de las más molestas que he visto está muy contenida vamos para abajo vamos para arriba y bueno es curioso que Steven Spielberg seleccionara la fecha de hoy que la veíamos tan lejana en el tiempo y bueno como habéis visto en casi nada de lo que anuncia la película se ha cumplido lógicamente los coches no vuelan no tenemos los famosos monopatines voladores ni nada por el estilo pero bueno esto seguro que les va a encantar a todos los seguidores de la saga Regreso al Futuro que es una de las mejores sagas de ciencia ficción de películas que yo he podido ver bien por último para celebrar esta fecha de 21 de octubre de 2015 fecha utilizada en Regreso al Futuro 2 también tenemos las películas de Regreso al Futuro en el Play Store de Google en la sección películas como podéis ver aquí a un precio la verdad más que asequible si le damos a más en la sección película vamos a ver como tenemos las películas en versión española Regreso al Futuro Regreso al Futuro 2 y Regreso al Futuro 3 por esta sería la de vaqueros esta sería la segunda que es donde exactamente utiliza la fecha de 21 de octubre de 2015 donde la podemos comprar por 4,99 euros que la verdad es un precio muy asequible o alquilar para ver durante si la alquilamos tenemos la posibilidad de tenerla ahí almacenada durante 30 días pero una vez empezada a visionar vamos a tener 3 días 3 días o una semana no recuerdo para verla y sería el precio de alquiler 1,99 euros yo creo que por 5 euritos podemos hacernos con la película y bueno es otra manera de celebrar esta fecha de 21 de octubre de 2015 que es la fecha utilizada en Regreso al Futuro 2 over en Regreso al Futuro 2 Gracias.